Es un caso excepcional considerando que esta romería a la que acuden miles de personas corresponde al pueblo de Argusino que desapareció en 1967 bajo las aguas del embalse de Almendra. Por eso en su orilla y en 1972 se edificó una ermita que acoge varias imágenes, cuadros, una cruz parroquial de plata y bienes y ofrendas financiadas íntegramente por quienes tuvieron que marcharse. Aunque la antigua cofradía de la Veracruz desapareció, el vínculo humano de los habitantes que emigraron lejos y también de los que se quedaron en pueblos cercanos se mantiene año tras año. La procesión de tarde llega a orillas del embalse con una oración recuerdo por quienes habitaron este pueblo sumergido bajo el agua pero aún vivo.